Se mira relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el forral, arriendar todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a laburar. ¡Ay, ay, ay! Bendito sea el cielo, llorando te quiero, muchísimo más y más. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta noche mi tejado tendrá un olorcito a jarro Ay, la lluvia me hará arrullar Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón Las que al dar en mi sombrero y alegrar mi corazón Ay, la lluvia me hará arrullar Mi corazón Ay, la lluvia me hará arrullar Mi corazón Ay, la lluvia me hará arrullar